buenos días buenas tardes buenas noches gente como les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy aquí vamos a estar reaccionando a ella a la de la música a Karla Grunewald con el tema transparente versión acústica yo ya había hecho si no me equivoco este mismo vídeo pero en la versión estudio con su videoclip oficial pero esta vez buscando viendo por ahí encontré esta versión acústica que ella posteó en el canal que en su canal que ya cumplió el año dije mira qué linda vamos a ver esta versión voy a estar reaccionando esta versión ya que a ella no le ya hace un par de creo que dos tres semanas no hago ningún tipo de reacción de ella creo que el último vídeo que hice de ella fue rum 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 se fue para el norte si quieren por acá le dejo la tarjetita el cover de violeta para así que vamos a estar escuchando a la de la música que van con una banda la banco a morir yo sé que necesita difusión necesita que nosotros compartamos este vídeo necesitamos que compartan su música y escuchemos ya que al ser una artista independiente cuesta más la rompe con su voz pero hay que ayudarla entre todos un granito de arena sale de este canal vamos a hacer la reviviración de este tema acústico ya que me gusta más como suenan su voz acústica sin más palabras y más vueltas play volvemos tantas veces me mentí mil disfraces con ses y suplicaba por encajar un amor poder gana Ya no quiero cambiar Ver mi magia escapar Ni temer a dónde voy Dejo mis pies danzar Poco a poco volar Conquistando lo que soy Transparente Quiero verme Transparente Al moverme En mi mundo despedí Toda culpa por sentir Ahora yo sé que tengo un lugar Donde me aman de verdad Ya no quiero ocultar Lo que me hace vibrar Ni vender mi corazón Dejo mis pies danzar Pura electricidad Conquistando lo que soy Bueno Muy bien Muy bien Quiero verme Transparente Al moverme Lo que siempre fui Puedo revivir Transparente Quiero verme Me queda bien, se siente bien Me queda bien, se siente bien Me queda bien, se siente bien, ser real Tanto busqué y me enredé Tanto busqué y me enredé Hasta volver todo mi ser transparente Lo que siempre fui Puedo repetir Transparente Quiero verme Me queda bien, se siente bien Me queda bien, se siente bien Me queda bien, se siente bien Transparente Ay Dios A ver Saben lo que yo opino de Carla Grunenguan La rompen Iba a hacer en dos puntos Ella, cantante, cantautora, instrumentista, productora de sus propios videos, directora de sus propios videos Y hace esto, canta como la puta madre Es muy buen disco No sé cómo se llama porque nunca lo busqué Yo busco por video Perdón Y necesita tanto como el mío, el de ustedes y el de los demás Tal vez el pop o algo por estilo no te gusta Pero es una artista de puta madre Tal vez el folclore no te gusta Pero es una artista de puta madre Necesita nuestra ayuda La rompe cantando Amo su voz cantando en vivo Por eso se la llama el Hada de la música Tiene muy buena voz Tiene muy buenos arreglos Entre el piano y el chelo Supongo que era el chelo grande Está el chelo y el chelo grande Fue muy bueno Es muy lindo Necesita nuestra ayuda Así que compartan Suscríbanse al canal de ella Y que se haga más conocida Que llegue a muchos lados Es muy buena Es muy buena Tiene demasiado talento Por eso trabaja Lo que trabaja Por eso digo Dirige sus videos Produce sus videos Canta Toca otros instrumentos No entiendo Más allá de que sea independiente No tenga una productora O ella sea su propia productora Y tenga Y no tenga la ayuda de una discográfica Mundial La rompe Necesita una forma de decir Véanlo Compártanlo Y pongan me gusta Y síganla de ella Para ayudar entre todos Es lo mismo Una de las cosas Que me olvidé decir Al principio Del video Y lo quería decir más En este video Ya sé que No va a tener las vistas Que quisiera este video yo Pero Necesitamos la ayuda de todos Una forma de decir Hay muchos suscriptores Que llegaron al canal Por los jaibas Los jaibas tienen 900 vistas Póngale 48 horas Y las bandas Que yo vengo iniciando La banda que yo traigo Como inicio Y demás Emergente Llegaron a 50 Una forma de decir Necesitamos Mi canal Necesita su ayuda Estas bandas Necesitan Indirectamente Su ayuda Para ser Más conocidos Y llegar a más personas Y más pueblos Tanto como Esas 500 personas Que llegan De una sola banda Porque son grandes Son grandes Son legendarios Pero acuérdense De esas banditas Que recién están Naciendo Así como todos Así como yo Así como el canal Y así como me ayudaron Y así como yo trato De ayudarlos a ustedes Esas 500 personas Que vienen Exclusivamente A ver los jaibas O Mom Laferte O el que sea Chequen Un video De los que De los emergentes Ya saben Cuáles son Porque se van a dar cuenta Porque tienen 50 vistas Nada más Así que Así yo trato De ayudar Con mi granito De arena A todos Por favor Ayúdenme a mí Ayúdenme a todos Ellos a Pegar una pispiada A un video De ellos Así que Espero que les haya gustado Como a mí Que adoro la voz De Carla Buenengual Espero que les haya gustado Y si les gustó Me gusta No me gusta Si no les gustó No me gusta Igual El algoritmo Interactúa igual Si ustedes Le ponen No me gusta El video Porque el algoritmo Detenta de que Mucha gente No le gusta Y lo empieza a compartir Para que la demás Gente a ver Por qué no le gusta Es así el algoritmo Por eso Si les gustó Un comentario Una suscripción Por favor Que es lo único Que puede ayudar El canal Hoy día Así que Muchas gracias Hasta la próxima Redacción Besos y abrazos Gente